Es la de los... ¿Cómo están los faros? Así es, los escucho compañeras, amigos televidentes. Muy buenos días, 8 de la mañana con 18 minutos. Pues si nosotros efectivamente nos encontramos en el Centro de Revisión Técnica Vehicular, que está ubicada en el sector del Inca, San Isidro del Inca, exactamente en el norte de la capital. 8 de la mañana ya abrieron las puertas los elementos de la Agencia Metropolitana de Tránsito para llevar a cabo este proceso que, como ustedes bien lo señalaban, inician hoy con el término, con las placas, cuyo número termina en uno y así progresivamente hasta llegar al mes de noviembre a las placas que terminan en cero. Estamos esta mañana con el director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos cuente un poco ya en detalle. Entiendo que está dividida en tres fases esta revisión técnica vehicular. ¿Cuáles son estas? Buenos días a usted y a toda su audiencia. Las tres fases se dividen de manera general, podríamos decir, una revisión primero de la iluminación, de cómo están las condiciones externas del vehículo. Posteriormente también se hace una revisión a nivel del comportamiento del vehículo, de amortiguación, balanceo, frenos. Y finalmente una interna que corresponde a que si tiene los equipamientos pertinentes al interior del vehículo, esto es los dispositivos de emergencia y demás. Ok, bueno, contémosle a la ciudadanía, no datos, es que es bastante importante señalar cuántos vehículos pasaron la revisión técnica vehicular el año pasado y pues bueno, cuánto deberían haber pasado también, ¿no? Pasaron más de 360 mil vehículos del año pasado la revisión técnica vehicular y en la ciudad de Quito se estima que hay más de 465 mil vehículos, es decir, en números redondos, 100 mil vehículos que quizás pasaron en otros cantones. Nosotros en ese sentido, especialmente en el transporte público y comercial, estamos como municipio, sobre todo, en una visión muy clara para poder establecer que se realicen las revisiones técnicas vehiculares aquí dentro de la ciudad de Quito. Y eso quería consultarle justamente, ¿no? ¿Cuál es el proceso que realizan ustedes? ¿Cuál es el seguimiento para los vehículos que han hecho la revisión técnica vehicular en otros cantones? Y a propósito del siniestro de tránsito reportado a la tarde de ayer en el sector de Quitumbe, en la Borán Valverde, en el sur de la capital, en donde veíamos un tuit del alcalde de Quito que señalaba que este vehículo había hecho la revisión técnica vehicular en otro cantón y hace dos años. Sí, tal como indicó el señor alcalde dentro del tuit, este es un vehículo de transporte comercial, pero que está regulado por la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, y ahí hay una visión muy importante en la estrategia que tiene el señor alcalde, la visión de la ciudad es, si realiza sus operaciones comerciales dentro de la ciudad de Quito, haga su revisión técnica dentro de la ciudad de Quito. Porque si realiza en otros cantones, digamos, por poner un cantón en la Tacunga o en otros, no, pero si usted realiza de manera recurrente sus operaciones comerciales dentro de la ciudad de Quito, tiene que realizarlo dentro de la ciudad. ¿Cómo regulan eso? Cuando ustedes hacen estos operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, por supuesto, paran al vehículo, por ejemplo, el que está involucrado en el siniestro el día de ayer. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en ese tránsito? Dentro de eso, nosotros lo que estamos trabajando es justamente en la ordenanza, porque esto tiene que estar marcado por ordenanza para que se pueda realizar. Y ahí habrá que, y ahí estaremos haciendo un intercambio de información. Hay un aspecto muy importante hacia el cual estamos caminando nosotros como agencia metropolitana y que va en la visión del señor alcalde, y es el tener los sistemas inteligentes. Esto también está vinculado con la denominada tercera placa. Esto está vinculado con muchos elementos que nos permite identificar dónde se está operando el transporte, en este caso, el transporte comercial de carga. Bueno, para quienes no cumplan la revisión técnica vehicular, ¿cuáles serían las sanciones? Y recalquemos la importancia de que todo conductor de vehículo debe hacerlo. Primero, todos deben realizarlo, pasar por estas inspecciones que son de gran valor, porque esto aporta la seguridad vial. Si no se pasa, tiene la opción de una segunda revisión, donde tendrá preliminarmente que haber hecho las correcciones pertinentes en el vehículo, y tiene para hacer una segunda revisión. En caso de que no pase, hay una tercera hasta una cuarta. ¿Qué es lo que es importante? Que nosotros, cuando hacemos nuestros controles, si no está pasada la revisión técnica, damos un plazo de ocho días. En caso de que no cumplen esos ocho días, empieza un régimen sancionatorio también. Cabe recalcar que van a estar trabajando en horario extendido. ¿Podemos informar eso a la ciudadanía? También vamos a trabajar nosotros los sábados. Ya pueden también establecer, lo había dicho en otro espacio, y ya se está generando para poder tener los horarios, y el objetivo es tener horarios desde las ocho de la mañana hasta el mediodía. Otro aspecto importante... ¿Del sábado? Del sábado. Sí, y muy buen matiz. Ocho de la mañana hasta mediodía del sábado, y de ahí los horarios de lunes a viernes son de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Y para ello, ¿debo agendar un turno? Para eso se tiene que hacer la cita previa, para poder tener el espacio pertinente, porque eso facilita la logística y la organización. ¿En dónde? La cita se tiene que realizar en nuestra página web. Nosotros hasta ayer teníamos 11.500 turnos de manera general, que se van repartiendo progresivamente en cada uno de los centros de revisión técnica vehicular. Ok, perfecto. Muchísimas gracias al director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, José David Recalde, por la información brindada a propósito del inicio de la revisión técnica vehicular a partir de hoy, 1 de febrero, para los dígitos cuya placa termina en número 1, y así será de manera progresiva hasta llegar al mes de noviembre, con la placa que termine en cero, y en diciembre, pues todos los rezagados, se podrá hacer esta revisión técnica vehicular. Pero usted debe hacerlo a tiempo. Hasta aquí la información. Regresamos a Estudios.